Peor que la inoperancia es la indolencia, dijo hace algunos días el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que nos acompaña amablemente acá en el mesón radio de CNN. ¿Cómo está? Buenos días, Manuel. Buenos días, Carola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cuál es el último balance en la comunicación que usted ha tenido con Senapred? A ver, es bien importante tratar de, a propósito del balance, el balance se hace con números, por eso es tan importante la certeza de los números y uno de los problemas que hemos tenido con la empresa, o sea, particularmente con Enel, la falta de certeza del número y los compromisos. Ayer a las 20 horas, a las 20 horas, había 119.000 clientes sin suministro eléctrico en las regiones afectadas por el sistema frontal, que iban de Coquimbo hasta la región de Los Lagos, 119.000. A esta hora estamos en torno a los 6.000, 102.000, o sea, han bajado cerca de 20.000. De esos 119.000 de las 20 horas, a propósito de lo que ustedes mencionaban, 75.000 de esas personas estaban sin luz desde el 1 de agosto, desde el 2 de agosto, desde el 3 de agosto, desde el 4 de agosto. Siete noches. 75.000. Y 50.000 corresponden a personas que están sin luz entre el 1, el 2, el 3 y el 4 de agosto aquí en la región metropolitana. Como muy bien decía Fernando, ¿de qué dependemos? Fernando, ¿de qué depende una persona que hoy día está en su casa con una hospitalización domiciliaria? Por ejemplo. Que tiene una ventilación que está conectada al sistema eléctrico, donde su vida depende del suministro eléctrico. Por eso es que es inaceptable que cuando uno enfrenta situaciones de esta naturaleza, hay un pacto, no solo las leyes, no solo los marcos regulatorios, hay además un pacto ético de funcionamiento de la sociedad, donde en emergencias esa persona está primero. Y por lo tanto uno está obligado a hacer todos los esfuerzos para llegar a esa persona a recuperar el suministro eléctrico que le permite vivir. Y la convicción a propósito de la frase que tú mencionabas, es que hay empresas, y particularmente en él, que no ha tenido esa voluntad, no ha puesto a las personas primero. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, a propósito de lo que tú mencionas, el presidente el día de ayer en la mañana sostuvo una reunión con el ministro de Energía, con la ministra de Interior, vocera de Gobierno, conmigo en condición de su secretario de Interior, y le pidió al ministro de Energía iniciar el proceso de cancelación de la concesión. ¿Por qué voy a esto? Porque si la empresa me dice, y yo ayer le envié un correo, hablé con el gerente y le envié un correo, tuve que enviarle un correo. ¿Con quién habló? Con el... Con el... Víctor Tavera, gerente. Gerente general de Enel. Había reunido personalmente con él los días previos. El día anterior de la mañana, no, había reunido la moneda, le pregunté, gerente, ¿cuántas personas van a recuperar el suministro eléctrico durante el transcurso del día? Ya me dijo 60.000. ¿Y eso no se cumplió? Volví a preguntar, me volvió a decir 60.000. Y eso no se cumplió. No es que haya errado en un 5% o en un 10%. O sea, erró en más de un 50%. Ya, y usted le mandó un correo electrónico ayer. Justamente para pedir el plan de recuperación de manera formal, con números que tengan responsables. La empresa se comprometió a partir el día de hoy, en el caso de Enel, con haber bajado a 50.000 los clientes sin suministro de Enel aquí en esta región. Y terminar el día, el día de hoy. El día de hoy, jueves 8 de agosto. Habiendo disminuido eso, además, en 20.000 durante el transcurso del día de hoy. Voy a esto porque el proceso de cancelación parte con un requerimiento. Y por eso es que el ministro de Energía, Diego Bardot, anoche en la mesa técnica que tuvimos, cuando se salió de ese punto de prensa, se dijo que lo primero que vamos a hacer es exigir este cumplimiento. Y por tanto, se dio 24 horas para que cumpla lo que compromete. ¿24 horas a partir de anoche? No, eso es el día de hoy. Eso es el día de hoy. O sea, hoy día durante el transcurso del día. Durante el transcurso del día tiene que recuperar 20.000 suministros eléctricos. 20.000. ¿Solo de esa manera no se avanzarían los siguientes pasos de la caducidad de la concesión? No, no estoy afirmando eso. Vamos a fiscalizar los compromisos. Porque de los cuatro procesos sancionatorios, esto no es lo único. O sea, estamos utilizando, por decirlo así, una herramienta de última ratio. Porque tiene un proceso sancionatorio por no responder a sus clientes. El 50% de las personas que llamaron a él entre viernes, sábado y domingo no tuvieron respuesta. Se abrió un proceso sancionatorio por no llegar a los puntos de fallo. O sea, no concurrir a los lugares donde en definitiva está fallando el suministro eléctrico. Se inició un proceso sancionatorio por entregar información errónea o abiertamente falsa. Y se abrió un proceso sancionatorio por no seguir las instrucciones de la autoría. O sea, como ustedes ven, el problema no tiene solo una arista. Tiene varias aristas. Por eso, ¿cómo uno resume esas aristas? Bueno, yo he dicho que esas aristas se resumen en dos conceptos. En la inoperancia y en la indolencia. En algún momento sabremos, y creo que es importante saber, cuántos recursos adicionales ha gastado la empresa para enfrentar la emergencia. ¿Y tienen esa información? Yo he pedido esa información, pero a mí me parece, cuando yo pregunté cuántas personas tenían trabajando para superar esta emergencia en la región metropolitana, se me dijo mil. Y se me dijo 250 cuadrillas. Una operación matemática básica reduce las cuadrillas a cuatro. Mil personas con cuadrillas de cuatro, por decirla en promedio, porque no todas son iguales, para enfrentar una emergencia en una región de casi ocho millones de habitantes, donde llevamos días sin suministro eléctrico, uno se pregunta por qué mil y no dos mil. Subsecretario, ¿el gobierno está dispuesto a llegar hasta el final del proceso de caducidad de la concesión? Porque eso también genera un problema gigantesco, ¿cierto? Y una serie de consecuencias. ¿O más bien está aprovechando esta herramienta que la ley le otorga al gobierno para poder presionar a la empresa? A ver, los problemas son sistémicos. No tienen una sola... Hoy día hay que levantar árboles. Todavía se sigue trabajando en aquello. Hoy día, en aquellos lugares donde la empresa se va, demora tres, cuatro, cinco días más, en recuperación de su electrico eléctrico, hay que colocar un generador y hay que conseguir esos generadores y traerlos. Hay que ir a visitar a las personas electrodependientes para saber si efectivamente tienen respaldo. Todo eso hay que hacerlo hoy día, porque esas personas están viviendo problemas hoy día. Pero eso no significa dejar las faltas en la impunidad. Eso no significa que el país no pueda aspirar a tener justicia. No solo en otros ámbitos, en este también. Aquí también hay afectación grave a las personas. Y, por supuesto, cuando uno abre con un requerimiento un proceso de cancelación de concesión, lo que tiene que hacer es cumplir con la ley. Si lo abre es porque va a buscar si existen fundamentos para cancelarla. O sea, el gobierno va hasta el final con esto. Y, por lo tanto, el gobierno va a buscar si hay fundamentos para cancelarla. Quiero decir, además, que esto no ocurre en un día. O sea, esto no es para resolver el problema de hoy. Porque eso no resuelve el problema de hoy. No lo resuelve a la persona que está, Carola, como tú dices, hace seis días sin luz. Pero los países tienen que también garantizarle a la sociedad que las leyes se van a aplicar. Y que las sanciones existen frente a faltas graves para aplicarlas también. Porque si uno tiene la posibilidad y la facultad de cancelar una concesión, y la verdad es que nunca se cancela la concesión, entonces la empresa efectivamente siempre va a tener la libertad frente a situaciones de esta naturaleza, a lo mejor ahorrarse plata, pagar las multas. Y quedar en la impunidad. Y quedar en la impunidad. Y después seguir manteniendo la rentabilidad de su negocio. ¿Por qué no hablamos de la Compañía General de Electricidad, la CGE, que es de capitales chinos en este caso, cuando hablamos de Nelson, capitales italianos. Anoche estuvo entrevistado acá en el canal el presidente de la Asociación de Municipios Rurales, que dice, la CGE a nosotros nos ha dado la espalda. Ya rechazaron la posibilidad de empezar con un proceso compensatorio, que es algo que también el presidente Boric ha hecho, ¿cierto? Entonces, oye, que se apuren las compensaciones. La CGE ha dicho, nosotros estamos dentro del marco regulatorio, estamos cumpliendo con la ley, no vamos a acogernos a ese mecanismo. En Lampa hay casi 15.000 hogares sin luz. ¿Vana, están considerando iniciar un proceso de caducidad de la concesión también para CGE? No, hasta ahora, para ser evidente que se ha anunciado un proceso de inicio, de revisión y cancelación de la concesión a una empresa que es Enel. Sí. También hemos pedido planes de recuperación a empresas en territorios específicos, porque hay empresas que han tenido un muy buen rendimiento o un buen rendimiento en diversos territorios, pero en un territorio en particular han tenido dificultades para la reposición. Voy a colocar ejemplos. Pero en la Araucanía, Codiner, que es una cooperativa. Sí. O en Bio Bio Copelán, que también es una cooperativa. O CGE, como mencionas tú, Carola, en la región de O'Higgins. Han tenido problemas. No ha sido un problema generalizado. Pero casi 15.000 hogares en la Araucanía sin luz. Sí, pero nos corresponde solo a una empresa, a eso me refiero. Ya. No, no es solo una empresa. En el caso de la Araucanía tiene Frontel, tiene CGE, tiene Codiner y hay una tercera que no me acuerdo cuál, creo que es Colcha. Entonces, usted dice son cosas más puntuales. Hay empresas que han cumplido los compromisos y que han tenido incumplimientos focalizados. En el caso de Enel estamos frente a un incumplimiento generalizado. Generalizado. O sea, a Consejer no se va a estudiar la posibilidad de caducar la concesión. Oiga, subsecretario, voy a aprovechar de hacerle una sugerencia. Por favor. Yo hace rato vengo advirtiendo sobre que se necesita una especie de subsecretaría de anticipación de eventos de baja probabilidad y de alto impacto. que funciona en todo orden de cosas, para todo tipo de actividades, pero que desgraciadamente uno se entera de las cosas que pasan y se entera de que había este problema que o se había ocultado o eventualmente no se había tratado después de que ocurre la situación. Y entonces uno empieza a investigar para atrás. Oye, pero no se dieron cuenta. Sí, fíjate, avisó el dependiente aquí, el superintendente interno, avisó de todo, pero la cuestión nos siguió para arriba. En fin. No estoy diciendo de que haya que hacerlo, pero ¿cómo se puede generar una suerte de conducta? Que creo que es una de conducta donde haya mínimas posibilidades de entender previamente sobre aquello que eventualmente puede alterarse por el tiempo, por las situaciones que eventualmente tienen que ver con la convivencia humana, pero siempre hay una causa que eventualmente pudo haber sido trazada antes, pero no se mira con anticipación para las cosas que eventualmente podemos tener que enfrentar en el futuro. Sí. El año 2010, cuando ocurrió el terremoto, Fernando, un desastre, una catástrofe de esa naturaleza fue enfrentada por una institucionalidad chilena que se llamaba ONEMI. Sí. Desde hace un par de años, cuando enfrentamos este tipo de desastres, ya sea de carácter climático o los incendios, nos reunimos en las oficinas de Senapred. Quiero recordar ese concepto porque desapareció la ONEMI, fue reemplazada a propósito del aprendizaje del PAD y es decir, necesitamos una institucionalidad más fuerte, no solo para responder, sino además para anticipar los riesgos. Y por lo tanto se creó una institucionalidad que es Senapred, de hecho cuando viene a emergencia casi todos los ministros y a mí como su secretario me corresponde ir a Senapred, que es el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta a Desastres. Entonces, creo que es bien importante decir que se diseñó una institucionalidad. Yo creo que la discusión, porque cuando uno diseña institucionalidad para emergencias, la tarea no es solo responder frente a la emergencia, es tener eventuales análisis de riesgos, planes de prevención para esos riesgos y después planes de respuestas, es que finalmente esos riesgos se concretan, pero la tarea en materia de emergencia es prevenir y evitar esa emergencia. Eso lo hace Senapred. Yo creo que la discusión… Está bien. Ahora, ¿por qué falla entonces? La discusión, creo yo, y es una discusión que se da todos los años y que es una discusión que hay que colocarle más atención, tiene que ver con qué tan robustas son nuestras instituciones. Porque si tú me dices, ¿tenemos instituciones policiales? Tenemos instituciones policiales. Son suficientemente robustas en materia de dotación, de equipamiento, de tecnología, podríamos entrar a discutir y decir que tenemos una brecha. En materia de emergencia tenemos una institucionalidad, pero evidentemente frente a la realidad que vive el país y que va a seguir viviendo en materia climática, en materia de incendios y, por supuesto, la principal catástrofe que siempre tiene como riesgo nuestro país son los terremotos, la pregunta es si esa institución tiene la robustez necesaria para prevenir y también para responder. Sí, pero es que el problema es que aquí se están incumpliendo los contratos de las concesionarias con el Estado, ¿cierto? Ayer la ministra de Obras Públicas, Jessica López, decía acá en el programa que ella considera que el modelo de concesiones ha sido virtuoso y que no hay que generalizar por este caso, pero que sí, pasada la urgencia, hay que revisar el modelo de concesiones, revisar los contratos, en el caso específico de las empresas eléctricas. ¿Usted está de acuerdo con eso? A ver, no soy experto en materia eléctrica, pero voy a decir lo siguiente. En el caso de la regulación eléctrica, la empresa se construye como una empresa modelo, que presta un determinado servicio en determinadas condiciones. Durante cinco años, en que no hay sistemas frontales, no hay caída de árboles, no se cae tendido eléctrico, la empresa tiene una rentabilidad importante. Además que tiene un porcentaje asegurado de rentabilidad. Tiene un porcentaje asegurado y tiene una rentabilidad porque está operando en virtud de la situación modelo. Un año hay un sistema frontal, se caen los árboles, se cae el tendido eléctrico, enfrenta una emergencia y la pregunta es, ¿va a sacar plata del bolsillo para enfrentar la emergencia? ¿O va a seguir, cierto, albergada en decir, no, yo tengo una empresa modelo y la empresa modelo dice que tengo que tener 250 cuadrillas y eso es lo que tengo que tener? Ya, pero ¿de quién depende eso? Porque el Estado no puede sentarse a mirar de brazos cruzados. También tiene que haber una autocrítica. El Estado nos ha sentado a mirar con brazos cruzados esta emergencia. Hemos hecho trabajo que le correspondía a la empresa, pensando en las personas, pero también hemos puesto discusión en la concesión. Por lo tanto, no estamos siendo observadores. ¿Dónde se discute eso, la concesión, subsecretario? El Ministerio de Energía, yo de hecho tengo el oficio que el Ministro Bardol envió a la Superintendenta de Electricidad y Combustibles para iniciar el primer requerimiento a la empresa en él con el objeto de iniciar un eventual proceso de caducación de la concesión. ¿Y cuál es el plan? ¿Cuál es el plan D? ¿Va a haber una empresa interesada eventualmente en asumir la concesión? ¿En qué plazo sería eso? ¿Qué incentivos tendría una empresa, tendría una empresa eléctrica? Un negocio, ese es un buen incentivo, tener un negocio con una rentabilidad. Debo decirlo que estas son... Que además es un monopolio natural. Cuando se regula, cuando se regula, se crea la figura de caducar la concesión. O sea, la regulación, todos los que aprobaron la regulación asumieron la posibilidad de que una empresa pudiera tener que caducarle la concesión y eventualmente asumir otra entidad ese proceso. Eso se hace en un montón de sectores. Sí. En un montón de sectores. Hay que recordar que si uno mira 10 años atrás, no había intervención de los sistemas de educación público. Y hay interventor. O sea, si no se gestiona bien, no se administra bien, uno interviene, saca el sostenedor y coloca los interventores en el sistema educacional. Pero que se pueden pasar tres meses los niños sin clase y es distinto estar tres meses sin agua o sin luz. Pero es que estás colocando una situación que tiene que ver con la contingencia. Y la cancelación de la concesión no es para enfrentar la emergencia. Es para que la empresa asuma la responsabilidad de su nuperencia, de su incapacidad y la incapacidad de cumplir el marco regulador, el marco regular que nos hemos dado como país. Entonces, no es para enfrentar la emergencia. Es para que la gente que está en sus casas no está escuchando a qué aspira. Aspira a un país donde haya justicia. La justicia a veces se demora, porque nadie juzga y sanciona a una persona que comete un delito en un día. A veces se demora un año un juicio, pero eso no invalida que los países aspiren a tener justicia. No solo en el ámbito penal, sino también en el suministro de servicios tan básicos, como tú mencionabas, como el servicio... De los cuales dependemos. De los cuales dependemos. Dependemos para vivir, pero también hay personas que han visto afectado su capital, no solo su forma de vida, sino su capital de manera muy importante. Normalizamos el abuso, decía ayer el presidente de la Asociación de Municipios Rurales. El 2017 pasó algo muy similar. Se lograron compensaciones dentro de los márgenes de la ley. Estamos hablando de la misma empresa en él, de una situación muy parecida. ¿Este gobierno está dispuesto a pasar a la historia como el que le quitó la concesión a la empresa distribuidora eléctrica más grande del país? Sí, yo creo que el presidente y el gobierno no están pensando, Carola, en la historia. Están pensando en las personas y lo que corresponde de vivir en un país justo. En la historia de abusos, quizás, si seguimos con esa línea, ¿no? Bueno, por eso digo, lo que importa aquí es fijar ciertos principios. No dejarnos guiar, digamos, por la contingencia. Aquí lo que importa son las personas. Hay un marco regulador. Hay empresas a las cuales se les entrega un monopolio. Ese monopolio tiene ciertos compromisos con sus clientes. Eso no se ha cumplido. El gobierno va a usar las herramientas que le entrega la ley no solo para que las personas puedan ser compensadas, como ha pedido el presidente. Respuesta que ayer no es satisfactoria por parte de la empresa. La empresa se aluciona a una compensación que tiene que ver con el procedimiento que está llevando adelante el Sernat. Pero yo pregunto al gerente de la empresa. La persona que lleva seis días sin luz. Siete noches. Siete noches. ¿Le va a mandar la boleta con la cuenta del mes pasado completa? O sea, a esa casa que está sin luz hace siete días, ¿el gerente de NEL le va a hacer llegar una boleta cobrándole el 100% del suministro eléctrico del mes anterior? Si la ley se lo permite, ¿pierda cuidado que va a ser así? Bueno, justamente ahí es donde uno habla de indolencia, Carola. Entonces, el llamado del presidente ayer no es seguir el procedimiento del Sernac, sino que la empresa hoy día, hoy día, a partir de la crisis que se ha habido, busque, porque va a tener que hacerlo. A ver, entonces, busque un mecanismo de acuerdo para compensar. El ministro de Energía lo dijo ayer, el ministerio está abierto a recibirlo ahora, a hacer los cálculos que corresponden y a producir, en este caso, una compensación inmediata. Pero mira lo que nos estamos enfrentando. Pero está apelando la responsabilidad social de una empresa cuando es el Estado el que tiene que poner los marcos legales para que las empresas cumplan más allá de si tienen un sentido de altruismo o no. Bueno, pero justamente, Carola, lo que está haciendo el gobierno es cumplir el marco legal, a su extremo, ha puesto en cuestión la concesión. Pero creo que en una emergencia, vuelvo al punto, la empresa puede tomar medidas, su directorio, su gerente, puede tomar medidas que no sean la obligación, porque la obligación la va a tener que cumplir, sino que en lugar de pagar compensaciones en seis meses más, busque adelantar las compensaciones, porque no es razonable que a esa persona que lleva siete noches, Carola, sin luz, además se le haga llegar una boleta cobrándole el 100% del suministro eléctrico del mes anterior. Y eso no es razonable. La gente frente a esas cosas se indigna. Las empresas y el sector privado pierden prestigio. Déjeme hacerle una pregunta. Estamos conversando con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. A ver, solamente para que la gente que nos está escuchando, el subsecretario, entienda lo que significa, por ejemplo, la caducidad de una concesión. Desde que se decide una cosa de ese tipo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo se materializa la caducidad de un servicio? A ver, para hacerlo simple, es como si en este caso un monopolio natural tiene un dueño, ¿cierto?, que lo gestiona, que lo administra, que en este caso en él, en algún momento el proceso de caducidad le puede quitar esa concesión a él, va a haber un periodo de transición y va a haber otra empresa que tiene que cumplir, obviamente, estándares y requisitos. Que tiene que llegar y tomar y hacerse cargo y en el intertanto, ¿qué desorden hay? No, no, no. Siempre los procesos de intervención son procesos complejos. Nadie dice que sea fácil. Sí, por eso digo. En el proceso eléctrico, en un establecimiento educacional, en un hospital, todos los procesos de intervención son complejos, pero se pueden hacer y se pueden hacer bien. Y a veces se tienen que hacer, como probablemente puede ser en este caso. Y por lo tanto se tienen que hacer, como tú muy bien mencionas, y ese es el objetivo principal, afectando de la menor manera, ¿cierto?, a las personas que son los clientes de ese servicio, en este caso el suministro eléctrico. Pero vuelvo a insistir, la caducidad es una herramienta que el Estado chileno tiene. No tiene por qué negarse a usarla. El presidente ha abierto la puerta a usarla porque los incumplimientos son graves, porque ha habido afectación grave a las personas y porque no se han cumplido ni siquiera los compromisos que estaban en el marco regulatorio. Subsecretario Manuel Monsalve, en Huachipato hay 2.200, 2.500 personas que se van a quedar sin trabajo después del anuncio de la empresa CAP, del Holding CAP, de terminar con la siderúrgica, ¿cierto?, o salir de operaciones, por lo menos durante un tiempo prolongado. ¿Teme el gobierno de que pueda haber un problema social con un brote eventual de protestas y violencia? Hablábamos con el alcalde de Talcahuano, nos hablaba de las reuniones hoy día que van a sostener los sindicatos y exigía la presencia de la ministra Jara para hablar del futuro laboral de estas personas. Problemas sociales son evidentes que van a haber. Primero, enviar la solidaridad a la región del Bío Vido, en particular a la comuna de Talcahuano. ¿Su región? Que es la región donde crecía, además. La conozco muy bien. También se estima, por lo que recuerdo, entre relaciones laborales directas e indirectas, cerca de 20.000 personas que podrían perder su trabajo. Siempre cuando hay un cierre, y yo lo vinculo a cierres industriales, que han habido en la región del Bío Vido. Hay que recordar que más al sur en la región del Bío Vido, en algún momento se cerraron las minas del carbón. Por lo tanto, tiene que haber un plan, tiene que haber un plan de mitigación que permita una transición desde el punto de vista económico y productivo del territorio. Porque si no, el resultado, normalmente en el mediano plazo es desempleo, es cesantía y es pobreza. Por lo tanto, tiene que haber un plan de mitigación. La empresa ha anunciado que los planes de retiro iba a cuidar a sus trabajadores. Esperamos que eso se traduzca no solo en buenas intenciones, sino en planes concretos de reparación y de mitigación de los trabajadores. Y, por supuesto, el gobierno y seguramente el Ministerio del Trabajo, ya que ha hecho mensura la ministra Jara, va a conversar, por supuesto, con los dirigentes sindicales y también con la empresa para garantizar un plan de mitigación. Y en términos de orden público, el funcionamiento del puerto, en fin, cosas que se producen cuando hay este tipo de noticias. ¿Hay un plan del gobierno? ¿Hay una estrategia? Hace un poquito más de dos años que gobernamos y yo le preguntaría al país si tenemos problemas de orden público o si hemos tenido problemas graves de orden público. La respuesta sería no. Podríamos discutir en materia de seguridad pública. Estoy pensando en el paro del puerto coronel, por ejemplo. Pero en materia de orden público, problemas graves en materia de orden público no hemos tenido. Y, por lo tanto, siempre hemos logrado compatibilizar el respeto, por supuesto, al derecho a la manifestación con una obligación del gobierno que es garantizarle el orden público a todo el país. Y es lo mismo que vamos a hacer en todas partes. Ahora, esto es algo que eventualmente pueda generar subsecretario una... Estoy pensando a ver cómo se puede sacar algo positivo de algo negativo. Ok. Tenemos esta situación brutal. Pero estas no son las únicas concesiones. Estas no son las únicas situaciones que eventualmente, como yo decía en cuestión de opinión, la única cosa de las que dependemos y donde hay empresas encargadas de funcionar al respecto, ¿se activan de alguna manera si es que hay una sanción, por ejemplo, como la caducidad de una concesión? Me imagino que todos advierten inmediatamente que, a ver, el juego histórico terminó. Hay otra realidad ahora. Sí. Por eso es que usar las herramientas legales es importante. porque a veces se piensa que jamás se van a usar y a veces se piensa que nunca van a haber consecuencias. Creo que hay un país que construye esa idea, le está permitiendo a los actores que tienen responsabilidades para el buen funcionamiento de la sociedad prácticamente actuar en la impunidad. Que sean laxos. Y por tanto, eso lo puede ser. Uno podrá discutir respecto a la emergencia de hoy, pero ¿cuál es la conclusión? Las empresas también tienen que tener a propósito de lo que tú mencionabas, Fernando, planes de riesgo. Tienen que tener planes de anticipación y tienen que tener planes de respuesta frente a la emergencia. Y por tanto, no basta que alguien me diga tengo 10 generadores. Tendría que haber pensado si había una emergencia cómo pasaba de tener 10 a tener 30. No saco nada con que alguien me diga que tengo 250 cuadrillas. Tendría que haber pensado que si tiene una emergencia iba a necesitar 500 y tendría que haber planificado cómo iba a llegar a 500 en el marco de esa emergencia. Si no me puede decir que tengo determinados medios para recuperar árboles, tendría que haber pensado cómo va a conseguir medios. Te debo decir que el subsecretario de Obras Públicas, a propósito de esto de que no tenemos generadores, que se nos dijo, le pedía al subsecretario Herrera, al subsecretario de Obras Públicas, que hiciera la gestión de ver si el resto de sectores privados tenía disponibilidad de tener generadores con la capacidad para suministro eléctrico, a propósito de sectores que están, como Lampa, que menciona Carola, que están sin suministro eléctrico. ¿Subsecretario? Se levantó un teléfono y tuvimos 20 generadores disponibles. ¿Al tiro? Al tiro. Al tiro. Llevamos un día y medio, porque eso fue informado a la empresa en él, qué generadores, qué empresa los disponía, dónde estaban. Entonces, eso que hizo el subsecretario de Obras Públicas debió haber hecho el gerente de NEL. Porque eso es cuando uno está preparado y gestiona una emergencia. Por último, tiene voluntad. Uno no puede decir gestiona la emergencia con los mismos recursos de siempre, pero debe estar preparado porque una emergencia requiere más recursos y uno tiene que saber de dónde los va a sacar si es que se produce la emergencia. Volvemos a la capacidad de anticipar eventos que son probablemente de baja probabilidad, de muy alto impacto, pero que son parte de las cosas que eventualmente podrían pasar. ¿Usted cree que hay una mala voluntad generalizada del sector público, o sea, del sector privado, de las empresas con este gobierno? No, yo no veo eso. Me ha tocado trabajar en las emergencias, en varias emergencias ya. Y las emergencias son un enorme esfuerzo para el sector público, pero también un enorme esfuerzo de coordinación con el sector privado y esa coordinación se ha producido y esa colaboración se ha producido. evidentemente al sector privado uno le puede pedir lo que establece la ley y en él le estamos pidiendo lo que establece la ley. Subsecretario, una noticia de este minuto que nos comparte Nicolás Paut, periodista de Agenda Económica, y que es paradójica porque resulta que se informó el IPC del mes de julio que subió un 0,7% tal como se había proyectado y el producto que más incidió la luz con un aumento del 12% y hay que considerar que las últimas siete noches cientos de miles de familias han estado sin suministro eléctrico pero verán reflejada el alza en sus cuentas y ya lo están empezando a ver. Muy corto porque se nos acabó el tiempo. El ojo en la frontera norte para ustedes es algo fundamental, sobre todo después de los resultados de la elección en Venezuela cuando se anticipa una ola migratoria. ¿Es ustedes lo están empezando a ver? ¿Cómo se está preparando nuestro país? Hablando de anticipación, digamos. A propósito de anticipación. Sí, estuve en Colchane, estuve en Guara, en la región de Aracá, estuve en Arica, estuve con los jefes del área fronteriza que son los generales que están a cargo del despliegue de las fuerzas de las zonas fronterizas y tengo cuatro cosas ya que tenemos poco tiempo. Por supuesto, el diálogo con Bolivia sigue siendo muy importante y estamos haciendo esfuerzo para que ese diálogo se produzca, que las fuerzas armadas que están desplegadas en la frontera puedan desplegarse más y tengan medios tecnológicos, infraestructura, equipamiento para hacerlo es indispensable, eso se está ejecutando. Estamos llegando a un acuerdo para modificar una ley, particularmente la tipificación penal del tráfico de migrantes para poder perseguir fundamentalmente a los medios de transporte que se dedican al traslado de migrantes en situación irregular. Estamos generando mayor control del paso ancestral en el caso de Colchane, estamos implementando un sistema de identificación biométrico que es inédito en Chile porque en Chile no hay identificación biométrica, eso lo vemos en las películas. Eso es con inteligencia artificial. Eso es cuando uno encuentra un rostro o puede registrar el rostro, un algoritmo aritmético del rostro, la huella, la voz, y tiene una base de datos y por lo tanto si yo capturo una voz, una huella o un rostro puedo saber a quién corresponde. Eso que hoy día en Chile no funciona en Arica está funcionando, está funcionando. Tenemos una base de datos ya de 8.500 y una capacidad de almacenar 350.000 registros. Estuvo el gobernador Mundaka conmigo en Arica junto con el gobernador y llegamos a un acuerdo para ampliar el sistema de identificación biométrico a todo el país. Hay un conjunto de esfuerzo de control de frontera. ¿El gobierno tiene una cifra estimada de cuántas personas podrían ingresar al país en esta nueva ola migratoria de Venezuela? No, yo creo que esas serían estimaciones. Hay organismos internacionales que han dado cifras que entiendo proyectan en base a encuestas que se hacen al interior de Venezuela de cuál sería la conducta de los venezolanos frente a una situación como la que se está viviendo si es que se consolida algunos hablan de 2 millones otros hablan de 3 millones pero son solo estimaciones. 2 millones 3 millones saliendo de Venezuela y esparciéndose por el continente digamos. Normalmente hasta ahora cerca de un 10% de la migración venezolana llega a territorio chileno el otro 90% entonces que en otros países de América o sea podríamos hablar de 200 a 300 mil personas según las estimaciones de organismos internacionales. Pero quiero volver a decir el control de las fronteras para evitar que esas personas ingresen y la conversación con Bolivia es para evitar que las personas ingresen. ¿Cualquiera de esas personas que venga de Venezuela será impedida de entrar a Chile? Si entra por esos pasos nosotros obviamente nosotros no estamos porque haya ingresos por pasos no habilitados por eso está desplegado la fuerza armada en la frontera los pasos habilitados están en los complejos fronterizos y en eso se entra con documentación con identidad con visa aunque se autodenuncien aunque se autodenuncien ¿Va a haber expulsión inmediata? En el caso de Perú no es expulsión inmediata es reconducción y en el caso de Perú la reconducción funciona por lo tanto nosotros si lo detenemos ingresando de manera irregular al país se hace la denuncia pero posteriormente se regresa al territorio peruano cosa que con Bolivia no ocurre y por eso es que es tan importante la conversación diplomática con los bolivianos. Hoy podríamos conversar toda la mañana subsecretario Monsalve muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro nuevo mesón radio acá en CNN. Muchas gracias a ustedes.